Cinco de la tarde con treinta minutos. A todos ustedes les decimos muy buenas tardes. Viernes diecisiete de abril. Ha pasado un mes, un día, desde la emergencia sanitaria. Hay mucha agua acá corrida bajo el río. Hay muchas decisiones que se han tomado. El día de ayer finalmente llegó hacia el final de la tarde el proyecto económico urgente. No uno, sino dos a la Asamblea Nacional. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso y de muchas cosas más con mi amigo entrañable que se solía saltarla cerca cuando la Asamblea Nacional se llamaba Congreso Nacional de la República, el señor Fabricio Vela Vinces. El que se solía saltarla cerca es usted, señor. Qué gusto. Bienvenidos. Diecisiete horas con treinta minutos. Reciban un cordial saludo de José Antonio Sánchez y que les habla Fabricio Vela. Esperamos que ya mismo se conecte también Carolina Mela desde la ciudad de Guayaquil. Ahí está. Ya se está conectando. Abrazos para todos. Yo decía hoy en la mañana en la radio, es viernes, pero no necesariamente el cuerpo lo sabe. Hay mucha gente que está como perdida respecto de los días, con excepción de nosotros, que obviamente por nuestro oficio, por nuestra actividad, estamos conscientes de los días. Pero claro, estamos culminando, prácticamente culminando, la quinta semana consecutiva de aislamiento social. El domingo, digamos, se cumplirá, se cerrará esa quinta semana y el lunes comenzará la sexta semana a partir de la expedición el pasado dieciséis de marzo, que fue lunes, del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción por parte del presidente de la república. Hoy ha quedado claro, y de esto vamos a comentar hoy en abundancia, ha quedado claro que la próxima semana, y póngale mucha atención a esto que vamos a comentar, la próxima semana vamos a continuar con las medidas de aislamiento social. No va a haber ningún tipo de modificación en torno a la restricción para la circulación de personas. Y permítame ponerle entre comillas, porque está claro que no respetamos nada, que en este país hacemos lo que queremos, que a ratos es una tierra de nadie. El otro día un estimado tuitero que me sigue me decía, bueno, la selva, en la selva, no hay que comparar con la selva, porque en la selva incluso el mundo animal respeta su propio hábitat y su entorno. Resulta que aquí estamos acostumbrados, y perdón el uso del término, a hacer lo que nos da la gana. De verdad, es una cosa impresionante. Ahora, también hay que hacer una lectura de lo que ha pasado entre ayer y hoy sobre el manejo económico. Los servidores públicos cobraron anoche, finalmente, luego de 16 días de espera, su salario. Hoy unas colas tremendas en los bancos, igualmente en los supermercados. Yo entiendo, trato de entender justamente aquello, pero evidentemente hay un tema de, digamos, de respeto a una normativa que está vigente y que siento que más allá de cualquier explicación, lamentablemente no ha sido seguida a rajatabla por parte de los ciudadanos. De eso vamos a comentar. Y también lo que decía José Antonio, la llegada de dos proyectos económicos urgentes a la Asamblea. Haremos una explicación junto a ustedes, queridos internautas. Revisaremos algunos de los temas que seguramente pueden afectar el bolsillo de ustedes si son evidentemente servidores públicos, trabajadores privados, profesionales en relación de dependencia. Carolina Mela Jape, desde la ciudad de Guayaquil. Bienvenida. Es el estudio número uno. Estudio uno. El estudio Alberto Borges, en la calle Boyacá, en el centro de Guayaquil. Bienvenida, Caro. He regresado. Saben que yo, en este lugar donde estoy, que lo he podido adaptar un poquito como un espacio, como un estudio, y no podía estar aquí porque aquí solo tengo un ventilador. Y ya les digo, solo para que se den cuenta la situación en Guayaquil muchas veces, y las que yo he podido hablar también aquí. Y es que esa es la realidad de Guayaquil. Tú a veces no puedes estar dentro de tu casa porque te ahogas. O sea, hace un calor terrible. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que comienzan a unirse a este enlace. Muchas gracias. Es viernes, como lo decía Fabricio, es viernes, pero el cuerpo no lo sabe. El cuerpo no lo sabe. Yo creo que sí lo sabe. Porque mañana también va a ser como un viernes, y pasado también será otro viernes, y el lunes es un viernes también. Pero bueno, nada, hay que reír también de aquello, porque si no nos gana la ansiedad, y eso en realidad no es lo que debemos permitir que nos suceda. A veces hablo con algunas personas que me escriben internamente por mis redes sociales, y me cuentan sus historias de cómo se sienten, de que se sienten un poco ansiosos, ansiosas. Y la verdad es que, claro, tenemos que hacer un ejercicio diario de mantenernos mentalmente fuertes, porque para poder sobrellevar es la situación en general. Y nada, hoy tenemos también mucha información nuevamente que tratar, pero aquí estamos un viernes más. Muy bien. Yo les decía acerca de que el cuerpo no lo sabe o no lo siente, yo creo que sí lo siente a mí. O sea, en este afán de estar bien informado, de conocer, no solo de las noticias nacionales, respecto al tema sanitario, respecto al tema económico, respecto al tema social, respecto a ver cómo se van moviendo los alcaldes en diferentes ciudades. Y claro, en algunos casos uno saluda mucho el tema de las gestiones, pero también se deja en evidencia una cantidad de protagonismos innecesarios, de fotografías donde quieres tú ser el actor de la foto. Y casi lo siento como en esos tiempos de campaña, cuando vas y visitas y las camisetas y los colchones y haces entregas y quieres que el medio o los medios difundan ese acto proselitista y vas con tus cámaras y tus camarógrafos, que no son uno, que son dos, y más un fotógrafo y más la community manager, que también está con el celular y la asistente de la community y la que te lleva la agenda, todos se cruzan entre las cámaras. Entonces, es decepcionante. Te juro que yo veo esas imágenes y te digo de todos lados, del oficialismo, de la oposición, los de derecha, izquierda, el centro, los que patean pelota, o sea, todos, absolutamente todos quieren... Yo tenía un profesor y voy a hacer una digresión y creo que con esta digresión voy a, digamos, representar bien lo que quiero decir. Hay empresas que tienen sus oficinas de responsabilidad social. No todas. No todas, pero en su gran... O sea, las grandes sobre todo. O sea, las grandes sí los tienen, ¿no? Es una nueva lógica que ha incorporado... Las colchones y todo lo demás, ¿no? Las tienen. Y hay empresas que... Este profesor decía que hay empresas que tienen oficinas de responsabilidad social y fundaciones que invierten 10.000 dólares para decir que han donado 1.000. Entonces, eso es un poco la realidad. O sea, inviertes más en decir lo que has hecho. Cuando lo que has hecho debería quedarse para la evaluación de aquellas personas que son los beneficiarios, básicamente. No sé si ustedes tienen esa misma sentación del abuso del protagonismo y que mucha gente quiere estar ahí en la vitrina. O sea, te lo digo de lo que he visto el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y valoro el trabajo que está haciendo la alcaldesa de Guayaquil con los kids y están llegando y valoro al funcionario que esté en la calle, ¿no? Que eso no es nada fácil. Es decir, más allá de cualquier crítica, estar en la calle simplemente expuesto y con, digamos, con peligro a poderte contagiar ya es bastante, ¿no? Pero hoy día la vida de la Ciudad de Guayaquil tiene entregando muchas cosas y hablando de lo que se está haciendo. O sea, está bien que se haga, ¿no? Pero creo que a veces la modestia, con la modestia ganas mucho más. A ver, hay un término que se utiliza mucho en el mundo cristiano, en el mundo católico. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Más o menos así. Es verdad. Sobre esto hay una amplia discusión. No es una discusión reciente en el sentido de que, a ver, hay gente que quiere que se sepa lo que hace. Hay gente que se maneja con un perfil absolutamente bajo. ¿Ya? Al final del día en el medio está el que recibe y el que recibe no le importa si el que le da tiene o no tiene protagonismo. Por eso, escribo tus palabras. O sea, debería haber una actitud distinta de quien entrega. Pero claro, hay un afán de protagonismo, hay un afán de visibilización. Las cámaras, las fotografías, las redes sociales, la transmisión en vivo por el Facebook Live, la contratación de algún canal para que te cubra, te saquen un reportaje. Ustedes dos, queridos colegas, saben que esa ha sido la lógica. La lógica en las campañas políticas, la lógica durante la gestión de gobierno nacional, local, etc. Ha sido una lógica que es muy discutible. Yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Ahora voy a ser de abogada del diablo. Con que este papel le corresponde a José Antonio. No, pero has venido de rojo, diría. Has venido de... Este papel es tuyo, perdona. Voy a ponerme un instante ahí. Y yo creo que también igual es la estrategia que tiene el gobierno, pero nuevamente tal vez no la está haciendo de manera correcta. Y además se presta mucho para memes, especialmente para memes. Muy divertidos memes, por cierto. Por ejemplo, yo no sé si vieron el meme del plasma de que Álvaro Novoa está agarrado un televisor, un plasma. Ay, no, no. ¿Vieron ese meme? No, no, no. Un televisor de pantalla plana, o sea, un plasma. Y lo asocian con el hecho de que hoy, por el tema médico, y perdón a la audiencia, pero es que en realidad hay gente que es genial para hacer los memes. En medio de la adversidad, a veces este tipo de cosas también a uno le ayudan a sobrellevar todo lo que está pasando. Álvaro Novoa con un televisor de pantalla plano, un plasma, dice en la caja. Y se ve en el meme que dice, vengo en este momento a donar mi plasma, hablando de los temas médicos. O sea, ese meme es genial. No, no. Y así como esas hay muchísimos. Por ejemplo, al vicepresidente y cualquier cantidad con la postura de superhéroe. En fin. Lo cierto es que yo creo que ellos, creo que en sí la comunicación del gobierno, lo que está tratando es de que a través de estas imágenes suplen la del presidente, que ya bien ha tenido que salir a dar una cadena, decir que él es el que maneja el país, solo que no puede salir, obviamente, del aislamiento obligatorio para él por su edad, etc. Es comprensible, ¿no? Claro, obviamente, que si no nos meteremos en eso, creería yo. Pero más bien, lo que les digo es la otra parte, ¿no? Es decir, como no está esta figura principal del gobierno y que están otros haciéndolo, yo me imagino que por eso a veces ellos pueden perder un poco este norte de cuánto es lo que deberían de comunicar en imágenes, sobre todo en estas fotografías, porque si hay una inauguración, por ejemplo, de ambulancias, que fue una de las imágenes y de las noticias criticadas, ¿no? Si hay una inauguración de las ambulancias, tiene que ser la primera foto el vicepresidente, así como lejos de las ambulancias y desenfocado a las ambulancias de fondo. Entonces hay muchas cosas que se cuestionan, evidentemente, pero yo creo que finalmente es parte de la estrategia de comunicación por suplir, tratar de suplir la cabeza que no está en las calles y son los otros los funcionarios los que tienen que hacerlo. Me parece que ahí Carolina empieza a ingresar a ese terreno que bien vale la pena evaluarlo al final de esta semana. Esta semana el señor presidente de la República ha tenido dos presentaciones. tuvo una presentación pública el viernes 10 de abril, viernes santo, cinco y media de la tarde, donde le anunció al país los lineamientos generales del plan económico sin profundizar en su contenido. Presidente Lenín Moreno reaparece la noche del miércoles en una, creo yo, presentación totalmente innecesaria, completamente innecesaria, casi casi para decir, señores, aquí estoy, yo soy el que gobierna, yo soy el que manda, yo soy el que toma las decisiones, yo no puedo estar en territorio por mi condición. Aparece para decir que felicita a los miembros de su equipo porque se levantan juntas a las cuatro de la mañana para planificar la gestión de gobierno. Claro, de esa cadena a mí me quedó una serie, fueron seis minutos, pero me quedó una serie de sensaciones, no sé si ustedes comparten estas sensaciones en el sentido de que, a ver, primero, yo creo que cualquier persona racional, racional, va a entender que el presidente de la república es una persona con una condición de discapacidad. El presidente de la república es un adulto mayor y el presidente de la república tiene que cuidar su salud, no solo por su condición de primer mandatario, sino por su condición de ser humano. Es lógico que... Y así lo establecen los protocolos de todos los países. Pero es que es así. No es algo casual que cuando un presidente de la república, no aquí, en muchos lugares del mundo, está acompañado de un círculo, de un anillo de seguridad, con cobijas antivalas y todo lo demás. Claro. Porque, digamos, un hecho donde se violente la vida de un presidente de la república tiene connotaciones, además de, digamos, de seguridad. Eso influye inmediatamente, al día siguiente, el riesgo país... O sea, muchísimos invitadores a nivel económico, sociales, de seguridad en el mundo, turísticos y todo lo demás, caen. Es que por eso te digo, o sea, yo creo, yo creo... A mí, esa explicación del presidente Moreno me parece tan innecesaria porque sentí que le estaba respondiendo a algunos colegas periodistas, a algunos editorialistas, a algunos políticos, a algunos seudoridades de opinión y a algunos miembros de la oposición que dicen que está ausente. No. Yo concibo... Espérate, flaco. Yo coincido... Yo concibo... Concibo... La discusión sobre la ausencia o presencia del presidente de la República en función de sus decisiones, no de su presencia física, porque él no puede estar recorriendo, porque es una persona con discapacidad y porque tiene un riesgo inminente frente a la presencia de una pandemia en el Ecuador. Ya. Yo te digo una cosa ahí, y hoy día, por favor, présteme el traje rojo que me voy a poner abogada de Diablo. Pídela la cara. La cadena no es para ti. No es para el periodista, no es para las personas... Tú crees que no. No tienen ese entendimiento. Yo te digo que... La cadena del miércoles fue para ellos. Sí, totalmente. Bueno, yo le doy otra lectura. Yo le doy otra lectura. A ver, dale, dale tu lectura. Está de abogado, está de abogado. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque la gente que está ahora en su casa, que no está saliendo a trabajar, tiene mucho más tiempo de estar metido en las redes sociales. ¿Es cierto? Y en las redes sociales se está traficando muchísima información, muchísimos comentarios, y muchos de esos comentarios, porque yo también ando metido leyendo redes sociales, y muchos de esos comentarios, y cuando sale una publicación, tú lees los mensajes de esa publicación y te das cuenta de que hay una guerra ahí mediática entre los unos y los otros. Pero la gente, digamos, en un alto porcentaje, diría yo, se cree en muchos de esos cuentos. ¿Sí? O sea, cuando tú oyes hablar acerca de lo que hablábamos el día de ayer, de la muerte cruzada, la gente dice, oye, se lo van a bajar al presidente. Oye, se acabó el Congreso. ¿Pero quiénes lo generan? No, no, no te digo quiénes lo generan. Te digo, la ciudadanía está alimentándose de esa información, y yo sí creo que es oportuno que el Estado salga a aclarar cierta clase de cosas. Pero por eso te digo, es lo que dice Fabricio, porque tú dices, no es esto, Fabricio dice, esto fue para periodistas, tú dices no, pero en realidad sí fue para estos periodistas o personas que, periodistas que están en estos espacios editoriales que están diciendo sobre el presidente. Entonces, claro, porque finalmente de ahí se genera todo lo otro. Hay una lógica en comunicación y marketing que señala que tú debes repetir, o una persona tiene que escuchar un mensaje 33 veces para que se queden almacenados en su cabeza. Entonces, el presidente sale al inicio de decir, señores, quiero decirles, vean que yo soy una persona con discapacidad, mis médicos me han dicho que soy vulnerable, que podría contraer yo fácilmente la enfermedad, y que no sobreviviría a ella, tal cual lo dijo en la cadena, y después no lo vuelve a repetir. Ese mensaje tiene que ser permanente, la gente lo tiene que saber, o sea, la gente sí tiene que saber que el señor, más allá de sus, mira, yo no estoy aquí evaluando la capacidad del presidente de ser un gran líder, de estar asumiendo un liderazgo, de que tiene el conocimiento supremo y es un gran estadista, o que está conduciendo los destinos de Ecuador satisfactoriamente. Ese no es la evaluación que estoy haciendo. Lo único que estoy evaluando es que en un momento determinado sí es importante volver a repetir los mensajes. Así como cuando tú escuchas a un ministro que te repite un montón de veces una línea discursiva dentro de un discurso, es porque él quiere, hay una intención de quien escribió el discurso. Ok, entonces, pero una cadena, una cadena exclusiva para eso? O sea, es decir, yo entiendo lo que tú dices y pudo haberlo dicho en otras cadenas, la cadena del viernes, en cualquier otro momento, pero que se dedique una cadena de seis minutos solamente para eso, es que ahí yo creo que es un poco el punto diferenciador, ¿no? de este asunto. Y mira, hay una persona, aprovechemos también para interactuar con las personas que se están conectando. Susana Yauri dice, bueno, Fabricio le dice buenas, hola Susana, también buena. Dice, creo, y mira, ya por reírme se me pierde, dice, creo que todos los ecuatorianos entendemos su situación física, pero la ausencia del presidente es en la toma de decisiones, se debe hacerle al país. Y realmente las cadenas del presidente ya cansan porque el pueblo quiere oír soluciones y no quejas. Sí, 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 no, yo no estoy evaluando. Es que ese es mi punto, es que ese es el punto que yo planteo. Flaco, Caro, amigos y amigas, ese es el punto que yo planteo. Sí, sí, yo qué sentí el miércoles, a ver, porque hay que evaluar las dos presentaciones de esta semana del señor presidente de la república. Empiezo por la del miércoles. ¿Qué sentí el miércoles? Sentí que el presidente salió a responder a quienes dicen que es un presidente ausente. Eso es lo que yo sentí. Yo, es mi opinión personal, la mía. Habrá gente, en este caso, José Antonio, piensa lo contrario. Yo sentí eso. Yo pienso eso. ¿Ya? Después, esa recurrente insistencia de responsabilizar al gobierno anterior de todo. O sea, creo que este es un momento en el cual ya debemos olvidarnos de determinadas situaciones y empezar a asumir responsabilidades sobre lo que está pasando hoy. Que sobre el gobierno anterior se establezcan en las responsabilidades del caso, por supuesto. Pero no puede ser posible que en cada intervención pública del presidente, yo diría que un 95% cada intervención pública del presidente hay un señalamiento hacia el proyecto político anterior del cual además no abona. Y no abona. No abona. Es que ese es mi punto. Eso es importante. Mi punto es ese. No abona y peor en esta circunstancia. Y ahí sí coincido. Por eso, al momento que estábamos hablando les decía, quiero hacer una diferenciación. Yo no estoy evaluando el liderazgo y todo lo demás. No estás encontrando una explicación sobre el mensaje del viernes. Sí, yo creo que, digamos, para él fue oportuno para su equipo y su círculo íntimo. La mesa chica le habrá dicho, ¿sabes qué? Presidente, le recomendamos salir a decir esto. Esto está creciendo. Y salieron a decir. Pero mira, por ejemplo, a mí eso me hizo ruido. Me hizo ruido el agradecimiento a su equipo. A ver. Eso sí está de mal, ¿no? Perdóname. Los ministros ¿para qué están? O sea, los ministros son el brazo ejecutor de la política generada y aprobada por el presidente de la República. Los ministros están para eso. Además, que no los menciona a todos, ¿no? Eso te iba a decir porque Roberto Ordóñez nos hace caer en cuenta también esto, que dice, se dieron cuenta que cuando agradeció el presidente de su equipo de trabajo no mencionó a Richard Martínez. Sí. Es verdad. Sí, pero miren, en la cadena del día de hoy de las 11 de la mañana, hoy, por ejemplo, tienen una estrategia y a veces ustedes dirán, nosotros los periodistas decimos, ya, que nos den las cifras. 11 de la mañana me invitan a la cadena y ya que empiecen con las cifras. Bueno, yo ya no quiero que me den las cifras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y todo es parte de estrategias de comunicación. Te meten primero una, todo el mundo está expectante a escuchar las cifras a las 11 de la mañana. Quizás el señor Fabrizio Vela ya las ha dejado de seguir y está esperando. No, 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 sí las sigo. No, no, sí las sigo. Lo que te digo es que ya no tengo y de eso quiero que hablemos más adelante. Yo ya no tengo la misma expectativa que tenía antes. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ayer, ayer tanto Jorge Guate cuanto el presidente hablaron de una, un número impresionante de fallecidos en Guayas y ese número impresionante de fallecidos no refleja las cifras judiciales. Pero de eso hablemos más adelante. Prosigue con tu análisis sobre eso. Entonces, este, ¿qué te estaba diciendo? Ya se me pasó. Estabas hablando de que en comunicación nosotros... ya bueno. Entonces, todo el mundo está expectante, todo el mundo está expectante de las cifras, ¿no es cierto? Están preocupados, en fin. Y te meten en esta cadena obviamente para decir lo que viene haciendo el gobierno y también para que mucha gente se enganche, para que cuando lleguen las cifras, pues la autoridad cuente con un número de visibilizaciones importantes. Sobre todo porque lo están haciendo mediante Facebook Live y todo lo demás, ¿no? Por eso son estrategias simplemente de comunicación. El día de hoy en la cadena de las 11 de la mañana en el video que antes se dio hubo un desfile de autoridades, desde el vicepresidente de la República, el secretario Roldán, me llamó la atención por ejemplo verlo a a Paul Granda. No, a el de Lies. ¿Paul Granda? A Paul Granda, sí. Concéntra ese señor, por favor. Tiene otro apellido, te juicio Peralta. ¿Paul Granda? Te juicio Peralta, ya. A Paul Granda también siendo parte de los recorridos y todo lo demás, lo que da cuenta de que obviamente el presidente no le va a aceptar la renuncia, ¿no? O sea, al menos no le ha aceptado todavía. Sí, pero en todo caso, ¿qué es lo que a veces esperan? Ver, ponle a la autoridad, a ver si hace ruido, si ya no le tienen tanta bronca, si ya no le echan tantas, no se acuerdan de su mamá muchísimo en las redes. Eso es cierto. Entonces, mira, no, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Entonces, el día de hoy también hubo estas cadenas que creo que son oportunas en la medida en que la gente, porque tú recibes por un lado tanta información de que no están haciendo nada, que no hay comida, que no hay medicina, que no hay no sé qué, que no sé cuánto, y el gobierno por el otro lado tiene que ir compensando diciendo, sí, si estamos haciendo, mire, el hospital lo hicimos así, eso. Lo que yo sí critico es el exceso de protagonismo por parte de los funcionarios para señalar que están en territorio y no solo lo del gobierno. Tú la ves a la alcaldesa y vuelvo a poner el ejemplo de la alcaldesa Viteri, entregando después de salir convalesciente de haber estado con el tema del COVID, está ella misma entregando. No es un afán de decir el municipio está presente porque lo podría hacer de mil formas. Ahora, ¿no creen que esto es una característica de nuestros políticos? Sí, sí. Es decir, yo entiendo que estamos exigiendo ahora mismo y nuestro debate quisiera, se va más por el lado humano, ¿no? Yo creo que todos nosotros en este momento, por ejemplo, si aquí solo estaríamos haciendo chistes de cosas cuando están muriendo tantas personas, estaríamos faltando el respeto a todas estas familias que están perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Es decir, nosotros siempre estamos tratando de evaluar este lado humano y de hecho creo que la gente también es algo que exige, ¿no? Y tal vez por eso es este deseo y al final si se dan cuenta es como un reflejo de la propia sociedad ecuatoriana. Miren todas las divisiones que tenemos. Esta semana volvió a saltar el regionalismo que al final ustedes se dan cuenta eso es el reflejo de nuestros políticos. Nosotros y la sociedad nosotros criticamos a todos ellos pero al final se dan cuenta que es un reflejo de mucha parte de la sociedad ecuatoriana. Por eso continúa todo este debate tan, no sé cómo llamarlo pero este debate de que si instalan unas carpas de un hospital en Quito que por qué no se hizo antes en Guayaquil aunque yo les digo una cosa he hablado con algunos médicos y ellos sienten que Guayaquil sigue abandonado que no hay medicinas que no hay espacio todavía para atender a todas las personas y recuerden que finalmente esta curva que está pasando en este instante que ellos las autoridades han dicho que se está aplanando un poco pero en la lógica de lo que está ocurriendo y lo que ha pasado en otros países siempre se esperan dos curvas para poder ir evaluando y realmente ahí sí bajar completamente digamos el nivel de contagio. Oigan para ir para ir aterrizando aterrizando lo que estamos hablando mira el mensaje que acá nos ponen que es cierto don Elvis Changotasic dice Jorge Yunda o sea cuando uno ve a Jorge Yunda no nombra a Rodas yo no ya ver yo no lo he escuchado a Yunda no sé si ustedes ya han escuchado a Yunda yo a Yunda no le he escuchado hablar de Rodas creo que al inicio habló si habló algo del presupuesto al inicio no lo saque en cada discurso ¿sabe por qué Caro lo dijo al inicio? porque resulta que el alcalde asume el 14 de mayo y resulta que hasta antes del 14 de mayo hasta antes de mayo hasta abril se habían se habían se habían gastado la mayor parte del presupuesto para algunos rubros por ejemplo para comunicación no había plata para el resto del año usted fue al caso de alguno de los periodistas que recibió ese bestseller ese libro ¿cuál libro? el libro de Rodas no 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 todas sus obras no revisito y tampoco no 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 a nosotros nos tenían en una lista en una lista de periodistas indeseables en la administración anterior ¿en qué lista no estás tú Fabricio? pero es que así es o sea aquí dentro de la forma de etiquetarte tú criticas y ya te estigmatizan o te etiquetan ayer me han dicho algunas cosas también por interno algunos amigos me han dicho te has hecho verde yo digo ¿pero por qué? pero te das cuenta y tú yo le decía ¿de verdad me estás diciendo esto? yo te creí a ti más inteligente le digo o sea tú valoras mi capacidad profesional por la por el invitado que tengo de turno no tiene sentido no tiene sentido o porque tú comentas o eres crítico pero a ver nos habíamos empezamos en lo del miércoles que creo que queda claro desde nuestro punto de vista el mío claro el de José Antonio lo del miércoles nos pasamos a viernes pero no evaluamos lo de anoche porque lo de anoche tiene una serie de mensajes que vale la pena analizar empecemos por el final empecemos por el final el final el final el final a ver yo aquí tengo la última parte de lo que dijo el presidente dice ecuatoriano dime con la mano en el pecho cómo te sentirías si no aportarías nada en este momento pero con satisfacción el diálogo continúa en la asamblea que bien tengan la seguridad que gracias a esa postura democrática podemos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías sin personalismo se refiere a los proyectos económicos urgentes no es el momento para ello dijo el presidente por favor si no ayudan no frenen el futuro del país si no ayudan por favor no estorben aquí hay algunas lecturas pero se utiliza otra palabra pero mira tú primero dice con satisfacción el diálogo continúa en la asamblea yo hice esta pregunta en la mañana y la vuelvo a hacer hoy en la tarde ¿qué diálogo? ¿cuál es el diálogo que hay entre el ejecutivo y la asamblea? ¿cuál es el diálogo que hubo antes de que anoche envíe el presidente de la república a los proyectos económicos urgentes a la función legislativa? el miércoles en la extensa comparecencia del ministro de economía y finanzas que nosotros la comentamos al final de la jornada en este espacio resulta que los propios legisladores de Alianza País estaban cuestionando el contenido del proyecto y algunos de ellos señalaban que ni siquiera habían sido informados sobre lo que iba a ser el contenido para empezar a hacer esto que se denomina el cabildeo político el trabajo político que es absolutamente normal en cualquier relación entre el ejecutivo y la legislatura entonces yo no sé de qué diálogo habla el presidente cuando dice el diálogo continúa si a mí me dicen el diálogo va a comenzar ok el diálogo recién va a comenzar pero el diálogo continúa con quienes no ha existido ese diálogo pero luego dice plantea ¿no? gracias a esa postura democrática postura democrática de diálogo dice el presidente podemos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías y sin personalismos o sea por un lado te plantea la apertura para el diálogo en un tono conciliador pero a renglón seguido te dice bueno y si no te gusta no estorbes no estorbes te vistes y te vas como se dice popularmente a mí eso me hizo mucha bulla ¿por qué? a mí me hizo un ruido tremendo porque digamos es una función del Estado diciéndole a otra función del Estado no joda y si entiendes o sea no están hablando jerárquicamente que uno está encima del otro y si así fuese incluso estaría mal pero en un país donde tú tienes funciones del Estado ¿no es cierto? que administran en diferentes aspectos un país yo creo que estuvo de más y lo comentamos ayer en el chat que mantenemos con Fabricio le digo muy a su estilo el presidente salió a a dar su su mensaje iba bien hasta la última frase iba bien hasta la última frase que eso eso no le abona si entiendes no le abona para nadie peor aún en estas circunstancias la podría entenderlo en cualquier otra en cualquier otra ocasión en cualquier otra circunstancia pero ahora necesita unidad no lo entiendo pero yo creo que es que yo creo que el presidente trató de usar un poco el mal sabor de boca que está dejando la asamblea en las últimas semanas y mucho más evidentemente con todos los comentarios que están en las redes sociales contra la asamblea de hecho hasta hoy día sigo leyendo cosas en twitter de cómo la gente pide que la asamblea se vaya de que les corten los sueldos de que es decir ese ese sentimiento esa sensación creo que se ha mantenido y mira que nosotros venimos hablando de estos cuantos días dos semanas más o menos que venimos hablando justamente de aquello entonces miren cómo todavía está muy vivo esto sobre todo en redes sociales entre los comentarios en las redes sociales entonces claro yo creo que el presidente trató de usar dos cosas la primera es asamblea realmente está en tus manos ahora mismo la situación económica del país una dos entonces usando esta estrategia de que todos ahorita mismo están contra la asamblea nacional yo también te voy rayando por ese lado y por eso les mandó la última parte y la última parte tenía que ser muy importante ¿me entiendes? porque era justamente para darle ponerle el peso además en eso es como cuando hacemos un reportaje el inicio y el final es una de las cosas importantes que tenemos para poder enganchar al televidente y yo creo que eso es lo que finalmente él hizo y de la manera como lo hizo incluso utilizando esta palabra no estorbe yo por ejemplo no es empatía no se trata de ser empático con parte de la ciudadanía que piensa que la asamblea no está haciendo nada no se trata de eso ahora yo yo creo es una estrategia yo hoy en la mañana yo hoy en la mañana entrevisté a Fabricio Villamar ojo no estoy hablando de un correísta estoy hablando de Fabricio Villamar que es anticorreísta ultranza por si acaso y Fabricio Villamar hablaba de la tensión la evidente tensión que hay en la relación del ejecutivo con el legislativo y él decía palabras de él palabras más palabras menos que hay funcionarios del entorno presidencial que le hablan al oído al presidente de la república para convencerle de que vaya la muerte cruzada incluso me parece que nosotros sacamos algún algún byte muy corto en la cuenta de primera plana quiero ver si encuentro aquí la cita exacta que hizo Fabricio Villamar en el curso de hoy sobre esta sobre esta frase porque es yo creo que que esto que dice Villamar es absolutamente emblemático a ver estoy tratando de ver dónde dónde aquí aquí está aquí está dice hay ministros que han estado calentándole las orejas al presidente en el sentido de que lo mejor que podría pasar es ir hacia una muerte cruzada ¿ah? ¿qué tal? y mira el día ayer que entrevistamos a la asambleísta Marcela Guiñaga que en otro momento sí quizás apoyaría y de hecho se han pronunciado así respecto a la muerte cruzada el día de ayer la noté con un discurso donde señalaba que no era oportuno que a pesar de que quizás ya se ya cree en el tema de la muerte cruzada y está y es legalmente y es constitucionalmente viable no es no es el momento oportuno y yo coincido yo no creo que sea el momento oportuno por una muerte cruzada pero creo que ni siquiera se podría José legalmente sí 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 legalmente sí pero dadas las condiciones pero dadas las condiciones no porque además ella y bueno ahorita que vuelva Fabricio que tiene más claro aquello ella dijo ayer algo aquí estoy aquí estoy ahí está ya Fabricio está cierto que tenemos a Santa María ya en la sala espera se ha tomado cuatro cafés ahí de lo que va el tiempo esperando rápidamente nada más para tener claro algo de la muerte cruzada porque ayer Marcela Guiñaga la asambleísta lo dijo es decir si se declara si llegase a pasar lo de la muerte cruzada desde el anuncio tienen siete días para llamar elecciones así es así es entonces en siete días ahorita como están las cosas eso no va a ocurrir nunca no tiene sentido perdóneme no tiene sentido sería un harakiri le haría más daño al país que a cualquier grupo político por eso que tenga aspiraciones a ver puede ser la gran oportunidad para quienes están apoyando desde hace mucho tiempo el tema de la muerte cruzada porque varios asambleístas y varios políticos estaban en esas hace mucho tiempo recuerden en octubre también era una de las cosas de las que se hablaba pero más allá de aquello ahora mismo ya no tiene mucho sentido sería inaudito tratar de ver incluso apresurar cosas ir a elecciones ahora mismo cuando no puedes ni siquiera ir a votar no puedes estar en aglomeraciones no, eso no se puede hay otras cosas que causan ruido por ejemplo de la lista de cinco personas que va a escribir que va que va a ah no pero ya pero ya cambiaron pues pero ya lo cambiaron o sea no, no es que a ver se había presentado como que iba a ser no, no sí, sí pero espérate se había presentado como que iba a ser un fideicomiso finalmente va a ser una cuenta especial no la van a manejar cinco notables resulta que los cinco notables lo que van a hacer es observar habría que ver efectivamente cómo se va a reglamentar ese trabajo de observación y esas cinco personas van a ser electivas por el presidente directamente por el presidente eso dice eso dice eso dice la propuesta pero ya cambiaron del anuncio inicial me imagino que se dieron cuenta que lo que habían propuesto era inconstitucional era inconstitucional si no tienen un quilombo sensacional hágale pasar hágale pasar al señor al doctor al doctor Napoleón Santamaría hágale pasar hágale pasar espero lo hayan entendido lo hayan atendido bien en la sala en la sala en la salita de espera con los productores que se tienen Caterin Plasencia por supuesto ya creo que ha salido se ha salido de la sala se ha ido a no creo que fue a poner no ya está ya está creo que se había se iba a ponerle en la zona azul una horita más ya se está conectando ahí está ahí está el doctor Napoleón Santamaría analista económico especialista en materia tributaria que nos atiende creo que es la primera vez que no le veo con terno al señor doctor Napoleón Santamaría me parece que está me parece que está con una llamada sí está con una llamada está con una llamada antes de que nos conteste yo quería yo quería compartir con ustedes un meme que el día de ayer en la noche me lo pasaron yo no voy a publicar memes ojo con caras ni con nada de esa clase de cosas me quedo sobre todo con el tema de la frase esta es genial Fabricio a propósito vean ustedes hoy mi cuenta en el banco comienza a dar frutos me llamaron para decirme que tengo una mora lo máximo te iba esa me la pasas te salvaste de ganarte limón de oro a ver mientras se conecta el señor en calor el señor el señor el doctor Napoleón Santamaría rápidamente mientras él se conecta vamos revisando lo que planteó el ejecutivo tienen ustedes ahí en pantalla este es uno de los proyectos a ver el artículo 140 de la constitución dispone que la asamblea nacional a ver que el ejecutivo solamente podrá enviar un proyecto económico urgente con excepción de los momentos en los cuales redundo el país está en estado de excepción el estado de excepción le permite al ejecutivo enviar dos proyectos económicos urgentes esto yo no recuerdo precedente parecido me parece que es la primera vez que se invoca este esta salvedad que establece el 140 de la constitución y el presidente Moreno envía dos proyectos de ley ustedes en pantalla tienen el uno que tal vez es el que más ruido ha generado y es el que vamos a comentar para empezar con Napoleón Santamaría es la ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID revisamos rápidamente pasamos a exposición de motivos vamos a la parte pertinente que es lo que nos interesa y que le va a interesar a nuestros internautas que están conectados ahora mismo se habla del objeto crea contribuciones únicas y temporales y esta es la parte José Antonio Carolina amigos y amigas esta es la parte que mayor ruido genera es Napoleón de hablar le damos la bienvenida lo saludamos vamos a darle vamos a dar la bienvenida al señor doctor Napoleón Santamaría ¿cómo le va? qué gusto bienvenido saludos Carolina José Antonio mi querido Fabricio y todos los queridos radioescuchas un fuerte abrazo solidario en estos momentos difíciles en los que atravesamos lo propio para usted a ver entremos rápidamente en materia yo tengo en pantalla proyectado ahora mismo los internautas pueden justamente observar la parte que tal vez más ruido ha generado que es la creación en el capítulo uno del proyecto de ley humanitaria de contribuciones temporales única únicas y allí por ejemplo se habla de la contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales y ahí está la famosa tabla con base en esa famosa tabla resulta que quien gane hasta 500 dólares no va a tener que aportar absolutamente nada pero a partir de los 500 dólares ya se habla de una tarifa básica de una tarifa sobre el excedente ¿cómo explicamos y le pido que hagamos justamente eso una explicación lo suficientemente digerible para que entienda nuestro público tenga la bondad doctor gracias efectivamente esta es una de las reformas que se están planteando para grabar a que a los ingresos si ves la expresión si le subes un poco para que quienes nos están siguiendo siempre dice ingreso neto ¿qué quiere decir esto? es decir que se está pensando en una grabación al ingreso neto que han percibido las personas naturales la primera expresión es ¿cuáles personas naturales? las dos las que están bajo relación de dependencia y por lo tanto tienen un trabajo así como las que no están bajo relación de dependencia profesionales en libre ejercicio quienes tienen una tienda una farmacia quienes arriendan etcétera y que facturaron en el ejercicio del año anterior a eso nos estamos refiriendo justo buena presión ¿por qué? si leemos la parte de lo que es sueldos y salarios en la controversia de sueldos y salarios hace referencia a los ingresos del año 2020 es decir del año corriente y entonces ahí diríamos el impuesto va a grabar pertinentemente a este año que es el año que está cobrando pero si revisas el segundo párrafo y ese es un error de técnica jurídica dice que de igual manera a las personas naturales que realicen actividades económicas y que durante el ejercicio fiscal 2009 perdón 2019 hayan percibido ingresos netos de cualquier de cualquier fuente distinta a la señalada en el ejercicio anterior deberán pagar la contribución siempre y cuando facturen ¿no? facturen ah claro eso más hay un mundo paralelo también donde hay una actividad económica son personas entre comillas naturales pero que no no utilizan facturas muy buena observación porque si esto les graba al sector formal de la economía lastimosamente tenemos todavía grandes sectores que están en informalidad y que no van a tributar pero quería rescatar una cosa de la simple lectura este artículo por la técnica de relación está equivocada porque está diciendo que respecto del año 2019 hayan percibido ingresos y ahí adolece de un problema de que el tributo puede ser ilegal porque es retroactivo se está yendo para atrás para grabar al tributo y entonces esto tiene que corregirse porque no solo la ley sino la constitución prohíbe los efectos retroactivos de las normas peor en la materia impositiva más aún cuando muchos de nosotros ya pagamos el impuesto de la renta del año 2019 que era justamente en este mes uno que ya pagamos el impuesto de la renta y dos que la realidad del 2019 no es la realidad del 2020 y entonces quien ganaba quizá 100 mil dólares en el 2019 hoy día está en jornada reducida y solo está ganando 750 peor aún si ha sido despedido y no tiene ingreso ni sustento por este año yo no me imagino yo no me imagino un profesional digamos que se haya imaginado que sus ingresos del año pasado tenía que tenerlos guardados y que no podía disponer de esa plata porque al siguiente año iba a tener que tributar de esa plata que tuvo como ingreso el año anterior o sea no le encuentro sentido ese es el efecto retroactivo de la norma y eso está prohibido eso es inconstitucional la retroactividad de la norma es inconstitucional Napoleón aquí un pequeño paréntesis para que puedas responder lo de Fabricio y también lo mío porque si guarda relación se dice sobre el ingreso neto que me dé a entender eso a mí y hay mucha gente que está preguntando el tema dice sobre el ingreso neto es lo facturado o es la diferencia de los ingresos con los egresos porque claro una persona que fabrica no sé escaleras de metal y las vende y ha ganado en un mes 10 mil dólares puede ser que haya invertido 8 mil 500 dólares en comprar materiales y que realmente su ingreso ese mes fue de 1 mil 500 dólares y eso es lo que realmente le queda en el bolsillo para poder disponer como 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 él quiera efectivamente entonces para atender los dos funcionarios Fabricio decía claro esto nadie hacía prever que tenemos que tener ahorrado plata del 2019 porque viene una pandemia y tengo que pagar en el 2020 definitivamente no y por eso el impuesto adolece de un efecto de retroactividad lo cual le convierte en inconstitucional improcedente y segundo el tema de ingreso neto en primer lugar el ingreso neto está definido el ingreso neto de las personas naturales bajo relación de dependencia ¿cuál es? es su sueldo menos los gastos personales menos la aportación al IES y menos el impuesto a la renta que ya pagaron ese es el ingreso de las personas naturales que están bajo relación de dependencia y de quienes no estamos en relación de dependencia ¿cuál es el ingreso neto? lo que tú decías José Antonio es el total de las ventas menos el total de los costos y gastos vuelve a ser el ingreso neto un concepto de utilidad pero sin embargo que estos conceptos ya están claros estos están en las normas internacionales de información financiera en las normas de la ley de régimen tributario si bajas apenas un poquito luego del cuadro vas a encontrar que se hace una delegación peligrosa porque se le dice ahí justo para efectos de la aplicación de este artículo justo ahí en la última párrafo el ingreso neto mensual al que se refiere la tabla anterior se entenderá conforme los parámetros que establezca el reglamento de esta ley y esto es incorrecto y el reglamento lo va a hacer el SRI me imagino yo posterior a la aprobación de la ley y lo firma el presidente de la república entonces le damos delegada la facultad para que discreción absoluta esto no puede haber peor en este momento la técnica fiscal la técnica tributaria dice que el impuesto tiene que ser certero legal y potente al hacer una disposición así para delegar al presidente que él sea el que fije el concepto de ingreso neto que insisto esto ya está definido durante más de 100 años le estamos dando una facultad peligrosísima para que mañana se desvirtúe todo tanto más que más adelante consta la norma que esto va a una cuenta única nos dijeron que iba a ir a un fondo vamos a la cuenta única el reglamento no se acompaña a esta ley a este proyecto de ley no siempre la ley y luego se hace el reglamento en el 13 estaba mi querido Fabricio en el 13 primero se hace la ley de la asamblea y luego pasa yo pensé que iba a decir primero se hace la ley y luego la trampa claro y el 13 que dice que el gobierno constituirá una cuenta especial es decir no se crea un fideicomiso no se crea ninguna estructura para que se protejan los fondos sino una cuenta especial más en el banco central es decir tenemos ya lo que se llama la cuenta única que es la que maneja el presupuesto general del estado la 001 ahora crearán la 002 pero quien la maneja quien la dispone quien la gasta el mismo presidente con su eso le iba a decir el mismo pero a ver aquí yo anotaba en el comentario anterior antes de comenzar esta entrevista con Napoleón Santamaría que yo noto leyendo este texto que igualmente es discutible pero noto que se dieron cuenta que lo que habían anunciado hace exactamente una semana el viernes santo por parte del presidente y luego por parte del ministro de finanzas se dieron cuenta que era inconstitucional es decir crear una cuenta privada a través de un fideicomiso que sea administrado por gente que no tiene nada que ver con el estado yo inclusive esto lo comenté públicamente o sea mejor bajemos la lanfor y admitamos que no tenemos estado porque además todos los recursos públicos deben ser manejados en la cuenta única del tesoro o equivoco doctor efectivamente los impuestos solo los cobran los estados bajo el principio de potestad fiscal es decir solo el gobernante quien administra la cosa pública tiene la facultad de imponer impuestos a sus ciudadanos esto viene desde hace más de dos mil años cuando los reyes imponían tributos a los súbditos cambiar esa figura significa uno poner más endeble más flácido al concepto de estado y dos entregar a manos privadas la administración de fondos públicos lo cual no se compadece bajo principios de organización estadual y peor aún si vemos el segundo párrafo de este artículo 13 que dice el presidente de la república nombrará a cinco miembros de la asociación con idoneidad de propiedad que conformarán el consejo consultivo y de observación del correcto manejo nuevamente quien va a nombrar el presidente los cinco amigos y que a veces son unos amigos no muy gustosos para la sociedad ecuatoriana por sus errores que ya son públicos y notorios y nuevamente quedaremos virlados o burlados los ecuatorianos que estamos haciendo una contribución ojo que tenemos que hacer una contribución claro que tenemos que ayudar al país desde luego más aún los que más tienen ni críticas que nos cobran a la clase media a los que tenemos un sueldo un honorario una comisión que se olvidó el gobierno y no sé si se olvidó porque realmente hay un silencio cómplice o alguna otra cosa se olvidó el impuesto al patrimonio aquí quien debería asumir de mayor forma y potencia las pérdidas que genera esta pandemia es las personas es las personas naturales que mayor riqueza tienen mayor patrimonio no nunca se debió haber pensado grabar al sueldo o a la utilidad sino a la riqueza acumulada de las personas que muchos hayan acumulado en buena hora y ojalá en el país haya muchos millonarios hoy es la contribución de esa gente que tiene fuertes patrimonios que contribuyan al país Yo quería solamente hacer una precisión porque de hecho esta era una de las preguntas también que me hacía si volvemos a la tabla solamente un segundo doctor en la tabla por ejemplo habla de por ejemplo de mil a mil quinientos este valor según el salario eso quiere decir que quienes están en el límite ¿cuál le aplica? Usted me dice que solamente para recordar el ingreso neto establecido si me puede decir en qué ley es donde ya está establecido el ingreso neto usted decía que descontando el IES el impuesto a la renta ¿qué más era lo que dijo doctor? Y los gastos personales y los gastos personales entonces si una persona gasta restando todo eso por ejemplo gana mil quinientos dólares exacto entra en la tabla que dice entre mil y mil quinientos es decir su tarifa básica son diecinueve dólares Qué buena observación porque la tabla también adolece de este error técnico las tablas estas tablas de tributación siempre se relacionan columnas pares con impares voy a poner un ejemplo y luego contesto tu pregunta Carolina que alguien gana mil doscientos netos es decir ingresos menos gastos estaría en la línea de mil a mil quinientos por lo tanto la columna mil de mil se relaciona con los diecinueve dólares ¿qué significa esto? por los mil pagas diecinueve y por los doscientos dólares que están entre las líneas de mil a mil quinientos pagas siete puntos cincuenta suma dos valores y ese es el valor a pagar pero déjeme hacer una observación que tú lo haces correcta tú decías quien gana mil quinientos mira que la tabla también tiene este error técnico porque puede ser que estés entre la línea de mil quinientos de mil a mil quinientos como la que estés en mil quinientos a dos mil quinientos porque la cifra es evidente por eso es que las tablas siempre deben ser de quinientos a seis a quinientos de quinientos uno y cada uno romper la numérica para que nunca hay dos líneas claro tenía que decir de quinientos uno a seiscientos de seiscientos uno a ochocientos ochocientos uno a mil de mil uno a mil quinientos así ¿verdad? efectivamente la norma ok sí, sí, de acuerdo está mal hecha esa tabla para tenerlo muy claro porque de hecho creo que esto cuando empezó esto estamos hablando del viernes de la semana pasada y ya el sábado habían presentado una tabla que por cierto era creo que parecida a esta y el domingo después fue otra tabla en fin lo cierto es que estaríamos hablando de ese entre mil por ejemplo gana mil doscientos es el ejemplo que usted puso tendría que pagar habría que sumar diecinueve dólares que es la tarifa básica y sobre los doscientos dólares se graba siete punto cinco o sea siete punto cinco por ciento de esos doscientos dólares que serían quince dólares entonces ¿cuál sería el impuesto? Sería diecinueve cuatro dólares treinta y cuatro mensual ¿por qué tiempo? por nueve meses ¿desde cuándo los nueve meses? es que se va a poner la tabla pero esto es lo que hemos hablado y reflexionado estos son los ingresos de antes nadie va a tener los mismos ingresos en el 2020 nadie quien crea que no va a perder luego de esta crisis es una persona que no ha entendido la realidad del país por eso es que decíamos que esto no es real aquí se no se considera la gente que ya ha perdido el empleo la gente que ha sido reducida en sus horas los profesionales que no están trabajando las actividades económicas que se han detenido realmente es un impuesto absolutamente impertinente controlador del país no se compadece con la crisis que viven las personas por ejemplo para el tema de los profesionales doctor a mí si me digamos me pongo a reflexionar el profesional que no tiene relación de dependencia y que factura vamos a suponer que le fue muy bien en el año 2019 pero digamos en el 2020 le está yendo súper mal resulta que su negocio está cerrado está enfrentando ahora mismo la crisis asociada al aislamiento social no sabe qué va a pasar después o sea son dos realidades totalmente distintas por eso yo no puedo reflexionar en eso por eso Fabricio decíamos lo que tú dices el año anterior pudo alguien una persona natural haber ganado sustanciales ingresos pero este año las está perdiendo quizá está perdiendo los ahorros del año anterior por eso los impuestos no deben en esta coyuntura de crisis nunca deben afectar ni la utilidad peor el ingreso debe afectar el patrimonio es decir la acumulación de riqueza durante el tiempo porque eso demuestra realmente cuánto capital cuánta riqueza cuánto patrimonio tiene una persona natural no sólo que el gobierno se ha olvidado de eso se ha olvidado de otra cosa que ya le hemos dicho el Ecuador todos los años concede 9.140 millones de dólares en exoneración de impuesto a la renta y estos exoneraciones no se compadecen con la realidad del país quienes ganamos mil dólares vamos a pagar y quienes a lo mejor ganan dos millones de dólares no porque están exonerados bueno la constitución prevé que pueden anticiparse los impuestos de aquellos años donde se les termine la exoneración y hoy decirles a estos 9.140 millones colaboren con el país tributen este año y se mantienen a posteriori con su periodo de exoneración pero hoy día mantener un régimen fiscal con 9.000 millones de exoneración nos parece absolutamente que no se compadece con la realidad ahora este no sé si ustedes pudieron escuchar al abogado Jaime Nebot al inicio de esta semana tenía una idea sobre cómo podía recaudarse algunos ingresos porque claro al final del día nos ponen una tabla y no necesariamente nos dicen cuánto es lo que se pretende recaudar por ese ingreso y en qué va a ser utilizado ¿no es cierto? se sabe dónde va a ir pero no se sabe cuánto es lo que probablemente en proyección es lo que se va a tener el abogado Nebot hablaba digamos de entregar una especie de de pagarés ¿no? que tú puedas digamos endeudarte ¿no? con el banco digamos y asumir como persona natural una serie de una deuda con el Estado ¿no? pero en base a la realidad es decir ok yo voy a no para personas naturales sobre todo no tomar en cuenta lo del año anterior porque seguramente ese dinero ya está gastado y la realidad actual no es la misma pero si haces una proyección digamos no matemáticamente no sé cómo lo podrían lograr pero tú te endeudas con el Estado a título como personal y se se difiere todo ese valor a lo largo del tiempo nueve meses o diez meses no sé si en la práctica puede ser viable ¿no? hay mecanismos por medio de los cuales podría el Estado recaudar dinero de los privados pero aclaremos un concepto ahí con Antonio es decir hoy día lo que se buscan estos estos regímenes fiscales lo que buscan es quitar esa acción del bolsillo de los privados y llevarlo al Estado pero esto es plata del Ecuador o sea no estamos generando no estamos trayendo nueva plata no estamos dejando de gastar nueva plata es la misma repartida en diferentes bolsillos a mí me parece por eso lo criticable la ley que les ponen el bolsillo no de la gente más rica y pudiente del país que es la que debe colaborar y esa es la crítica sustancial aparte de los errores técnicos y jurídicos que hay afecta 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 a la dinámica económica porque si tú le quitas plata de bolsillo a la gente esa plata no va a entrar a la dinámica económica circular que debería existir para una sana economía pero definitivamente agravamos más la cadena económica y el ciclo económico todavía es más descendiente pero entonces la respuesta y siempre la crítica es bueno y entonces ¿de dónde sacamos fondos? y al gobierno se le ha pasado una cosa primero pagó ya intereses de deuda externa en el mes anterior cuando ya vivía no el Ecuador sino el mundo un caso de fuerza mayor es decir un imprevisto imposible de resistir pero luego durante este año tenemos que satisfacer tanto en préstitos capital como servicios de deuda cerca de 9 mil millones de dólares y el gobierno lo que nos ha dicho es ya les voy a decir que me esperen hasta agosto y nos parece que es no solo que timorato sino falta de potencia viendo el escenario futuro sobre esto que está diciendo Napoleón Santamaría hay una noticia que se generó hace pocos minutos que la voy a compartir en este momento dice Ecuador tenedores de bonos acuerda una suspensión de cuatro meses de los pagos de la deuda es decir de acuerdo a esa noticia que ya aparece ya se ha viralizado en redes sociales los tenedores habrían aceptado la propuesta planteada por el ejecutivo en el sentido de que le esperen hasta agosto esa sería la idea para poder cumplir con el pago de los intereses de los bonos futuros ¿cómo le ve usted esto? o sea que se acaba de aprobar porque no me lo se acaba de aprobar pero esa es la propuesta del gobierno es que nos esperen hasta agosto para pagar el servicio de deuda pero en esta coyuntura Fabricio lo que el gobierno debió haber dicho es vamos a reperfilar para comenzar a pagar en el 2022 o como lo está diciendo Argentina el 2023 creo que todavía no se ha llegado a entender la magnitud en lo que vivimos cómo se va a deteriorar la economía y apenas cómo va a comenzar a reaccionar lentamente cuando volvamos paulatinamente a salir a las calles y a nuestras actividades económicas por lo tanto las medidas que está tomando el gobierno esta reforma significa 700 millones 730 millones si es que se la hace bien si se corrigen todos los errores técnicos créame Fabricio no llegaremos a 500 millones mover todo este avispero por 500 millones no se compadece cuando nuestros acreedores deberíamos decir no a cuatro meses agosto que es un error si no demen dos o tres años o 18 meses y reperfilar completamente nuestro andamiento externo creo que nos faltó potencia y sin potencia sin ideas claras sin una visión es difícil verlo ahora pero sin una visión a largo plazo el país puede cada vez más complicar sus finanzas no públicas que están complicadas sino las privadas estoy compartiendo justamente ya el tweet que hace 15 minutos generó el presidente de la república los tenedores de deuda confían en el ecuador dice el presidente al menos eso publica en su cuenta twitter han aceptado renegociarla acabamos de ahorrar 811 millones de dólares que servirán para aliviar la emergencia nacional que vive el país lo ha confirmado el presidente de la república sobre esta aceptación del diferimiento del pago de los intereses pero a ver no me queda claro aceptan el diferimiento pero eso implica el inicio de una renegociación eso que no me queda claro Mauricio primero el tema el presidente a veces tuitea o no sé si alguien le tuitea no no él no tuitea él mismo ha dicho que él no tuitea es alguien que quiere hacerlo siempre quedar mal porque los tweets del presidente siempre son imprecisos acaba de decir acabamos de ahorrar no cuidado lo que el gobierno ecuatoriano le dijo eso es lo que nos difiera eso no es ahorro eso es pagar más tarde nada más ahorro sería que nos hayan condonado que nos sentemos fuertemente en la mesa de negociación a decirles siempre les hemos pagado queremos pagarles pero en la coyuntura del país los fondos tengo que destinarles a la salud a la seguridad ciudadana al sistema alimenticio a la producción agrícola y agropecuaria que es lo urgente entonces el diferimiento no implica que se ahorró sino que va a poder echar mano de esos recursos pero en agosto va a tener que pagar y seguro que es lo que va a pasar Fabricio entonces que agosto septiembre de octubre que ha sido la diatriba de los últimos catorce años volverá otro paquete de reformas fiscales volverán a ponernos la mano en el bolsillo de los ciudadanos y al final es triste porque si hay un terremoto acabamos pagando nosotros hay una pandemia acabamos pagando nosotros y si cualquier evento o caso fortuito fuerza mayor viene seguiremos pagando nosotros ¿qué puedo pasar? lo más triste que puede pasar es que he visto que hay voces en la asamblea que bajo tecnicismo en algunos casos están diciendo esta reforma está mal planteada desde el lado técnico jurídico y efectivamente adolece de errores si es que esta reforma se le cae entonces el gobierno no tendrá otra opción que ahora sí sentarse en la mesa con los acreedores internacionales y llegar realmente a un acuerdo no solo de deferimiento pero no a cuatro meses sino a uno o dos años sino también de condonación que los acreedores internacionales entiendan que no les podemos pagar el cien por ciento no podemos pagar el cien por ciento de los sueldos no podemos pagar el cien por ciento de los proveedores nacionales no podemos pagar los servicios públicos la salud y la educación no se compadece que el gobierno tenga previsto en cuatro meses pagar el cien por ciento de los acreedores internacionales pero ahora doctor ahí decía renegociarla es posible eso porque no habla de que hemos diferido la deuda y que para unos meses más sino de renegociarla por eso yo no entiendo ese tweet ese tweet publicado en la cuenta del presidente no lo entiendo no se entiende y si vemos el de educación también no se entiende porque él dice que va a bajar el veinte por ciento mentira la ley no dice si tú tenías ahí Fabricio la ley la ley no dice que va a bajar que hay un acuerdo si es que los si es que las instituciones de educación lo desean pueden bajarlo entonces pero pero aclararemos esto esta reperfilamiento esta renovación no significa ahorro solo significa deme más oxígeno pero es tan pobre lo que pide el gobierno que cuatro meses el país no va a poder volver a su estatus normal que ya era deficitario antes de entrar a la pandemia el país debió haber negociado plazos mucho más largos renegociaciones desde tasa no solo plazo sino también con donación una ¿y hay escenario para eso? hay por ejemplo escenario para eso para por ejemplo con China yo voy a ponerle un ejemplo si es que nosotros a título personal le debemos al banco y voy un día al banco y le digo yo le debía a usted y no le voy a pagar ¿sabe por qué? porque me he gastado la plata porque no he sido responsable en el manejo de mis finanzas personales el banco va a decir es su problema pague pero si voy al banco y le digo mire yo soy un afectado de un terremoto de una pandemia que es peor aún que un terremoto eso se llama jurídicamente fuerza mayor entonces perdóneme condóneme el banquero por más banquero o malvado que sea el banquero va a entender y va a conceder porque estamos en un régimen de excepción Carolina o sea no podemos seguir tratando a nuestros acreedores internacionales como que si esto fuera normal como que no pasase nada y que no fuera realmente un régimen de excepción al que debemos ajustar las tuercas entre otros al gobierno chino habrá que aceptarse ya Inglaterra lo acaba de decir el Reino Unido acaba de pronunciar no serán las mismas circunstancias alguien con dolo con culpa o por negligencia nos ha causado este gravísimo problema económico y tienen que ajustarse las correas ¿por qué? si no ajustamos potentemente las correas en lo económico temo que puede venir un problema social posterior y ese si es un problema más grande que el famoso COVID-19 que hoy día sufrimos ni diga doctor gracias por el tiempo por estos minutos una charla muy enriquecedora con usted para justamente hacer un análisis sobre estos temas económicos vamos a ver qué pasa en la asamblea nacional porque allí se va a generar el debate legislativo en torno a este tema y con seguridad en las próximas semanas estaremos nuevamente conversando con usted gracias doctor y que tenga un buen fin de semana solo una cosa gracias porque esta reforma hace referencia a la función ejecutiva es decir presidencias ministerios subsecretarías etcétera saben que también están callados y no han dicho absolutamente nada los doscientos veintiún municipios del país no han dicho nada en beneficio de los ciudadanos piensan seguirnos cobrando la patente el 1.5 y todos los impuestos municipales y no han dicho nada tampoco la senada ha dicho absolutamente nada tampoco la superintendencia es decir el estado sigue callado en muchas áreas pensando que nos va a cobrar al cien por ciento cuando todos sabemos que estamos perdiendo un porcentaje de nuestros ingresos nada más este mensaje y un fuerte saludo a todos gracias gracias al doctor Napoleón Santamaría buen fin de semana muy gentil por habernos acompañado una charla muy interesante la que hemos tenido a ver les propongo queridos amigos revisar esta información de última hora miren ustedes en medio de nuestro programa se ha generado dale dale que vas a decir hay que decirle a la ciudadanía que lo que lo que ha enviado el gobierno a la asamblea no es que ya entre en vigencia mañana no 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 es que va a hacer un análisis y hay que ver si es que al final del día el proyecto va a salir tal cual lo ha enviado o va a incorporar algunos este algunos análisis y algunas cosas vamos a asumir vamos a asumir que la asamblea nacional apruebe el proyecto tal cual cosa que no va a pasar vamos a pero vamos a asumir vamos a imaginarnos que la asamblea apruebe el proyecto tal cual la asamblea tiene plazo hasta el 16 de mayo para pronunciarse sobre los dos proyectos de urgencia en materia económica ese es el plazo es un plazo fatal si la asamblea no se pronuncia entrarán en vigencia los proyectos del ejecutivo como los envió por el ministerio de la ley vamos a suponer que entran en vigencia tal cual y que esa tabla entra en vigencia esa tabla comenzaría a regir a partir del siguiente mes no a partir del mes de abril ni a partir del mes de mayo hay que explicarle evidentemente eso a la gente por un principio de irretroactividad que tiene justamente la norma rápidamente José Antonio Carolina porque esta es la noticia de última hora que se ha generado aquí tenemos el comunicado del ministerio de economía y finanzas que está estoy proyectándolo sobre el acuerdo al que ha llegado el estado ecuatoriano con tenedores de bonos para no pagar dice para no pagar para no pagar 811 millones de dólares yo no sé por qué no se dice la verdad Ecuador llegó a un acuerdo para diferir el pago no para no pagar no pagar ahora no pagar en la fecha de agosto pero tienes que pagar en agosto claro o sea las cosas hay que llamarlas por su nombre ahora si es que desde este momento 17 de abril hasta agosto se abre un camino de renegociación y resulta que llegamos a agosto y el estado no paga 811 millones sino que paga menos porque eso sería materia de una renegociación esa es otra cosa pero en este momento lo que ha ocurrido no es que hay un acuerdo para no pagar hay un acuerdo para diferir ¿qué dice el gobierno? y está en la primera en el primer párrafo está lo que pasa ya hoy Ecuador consiguió la aprobación de la solicitud de consentimiento realizada el pasado 8 de abril con el objetivo de diferir pagos de intereses hasta el 15 de agosto del 2020 para de esta forma iniciar el proceso ordenado de mejoramiento del perfil de su deuda con esta decisión el país aplaza aplaza los pagos de intereses por 811 millones de dólares entre marzo y agosto o sea titular engañoso como decimos nosotros en comunicación titular engañoso titular vendedor entre comillas en el cuerpo de la noticia está en realidad la verdad y la verdad es que no es que no vamos a pagar se ha diferido el pago de 811 millones de dólares más abajo habla justamente de los vencimientos de los años dos mil veintidós dos mil veintitrés dos mil veinticinco dos mil veintiséis dos mil veintisiete dos mil veintiocho dos mil veintinueve dos mil treinta dice desde esta fecha hasta el 15 de agosto en el tercer párrafo el gobierno continuará un diálogo con los tenedores de bonos para alcanzar acuerdos de forma ordenada y así mejorar su perfil de deuda espera un ratito que te saltaste algo creo que es importante la aceptación de los tenedores para que el ecuador no pague estos intereses se da gracias a que el país realizó el pago de capital efectuado en marzo o en comunicación está en el segundo párrafo después de todo esto es importante también sí 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 de acuerdo porque ese es el argumento por el cual es el argumento ahí está lo logramos lo logramos porque el veinticuatro de marzo pagamos trescientos millones de dólares de acuerdo de acuerdo observadora caromela por supuesto tranquilo ¿qué le parece José Antonio? bien coincido contigo en el tema del titular porque el titular debería haber dicho Ecuador aplaza los pagos de intereses por ochocientos once millones entre marzo y agosto ese era el titular ok entonces esto coincide con lo que esto coincide con lo que nuestro invitado de la de esta semana el economista Diego Borja decía que se supone que teníamos que pagar alrededor de novecientos millones de dólares en estos meses entonces eso coincidiría con lo que él estaba justamente diciendo es decir ese dinero está aquí debe estar aquí para que ellos digan que ahora lo que tenemos es liquidez para afrontar la emergencia con esos ochocientos once millones de dólares que se supone que teníamos que pagar ahora y que ahora los vamos a empezar a pagar después del quince de agosto mi mamá mi mamá cuando yo era muy pequeño en mi casa en la cocina en el aparador había un recipiente así chiquito que parecía una especie de azucarera y claro apenas ella recibía digamos sus pagos y el sueldo de mi papá cogía rápidamente la responsabilidad sobre todo de las personas que saben lo que es un compromiso adquirido y cogían y metían ahí el dinero de la renta de la casa y claro eso no se tocaba o sea tú podías tener problemas y eso no se tocaba supongo que lo que decía Diego Borja y lo que evidencia Carolina es que el dinero existaba en el país pero obviamente estaban esperando ¿qué es lo que pasaba si no se llegaba a un acuerdo? si es que no te aceptaban el diferimiento hubieses tenido que pagar los ochocientos once millones no, no, no yo creo que eso hubiese sido un verdadero crimen la verdad si te imaginas lo que se necesita y es más si ese dinero estaba aquí y si se demuestra en un futuro porque ahora mismo va a ser muy difícil si se demuestra en un futuro que no se asignaron los fondos necesarios para la emergencia en salud yo creo que eso tendría graves repercusiones y ahí sí estaríamos hablando de lo que estamos diciendo desde el inicio de este espacio liderazgo porque ahí está realmente el verdadero liderazgo en tu gente en poder en este instante es la salud si te imaginas que después se llega a determinar que en realidad ese dinero estaba aquí y que se estaba necesitando en salud utilizar para comprar medicinas pruebas y todo ese tipo de cosas creo que eso sería muy muy grave a mí a mí me sigue haciendo ruido el tema o sea por más que me expliquen totalmente a mí igual sí por más que me insistan en las explicaciones probablemente tengan la razón no pretendo ser el dueño de la verdad ni mucho menos pero a ver si estoy en una situación emergente y estoy imposibilitado de ir a pagar al banco porque necesito destinar esos recursos para una calamidad doméstica ahora mismo lo que está pasando si te das cuenta es decir se supone que el propio gobierno le ha ordenado de alguna manera al sistema bancario le ha pedido no sé si esto ya pasó por alguna resolución o algo de que se difieran justamente los pagos que tenemos y por eso ahora no todas mis tarjetas de crédito pero una por ejemplo de mis tarjetas de crédito ah tiene varias caramba tengo varias tengo varias trato de controlarlas dinero plástico carolina me la jaja eso es un problema me ha hecho acordar que hoy día se me vence un pago ya ok pero déjeme terminar nada más se supone que por eso algunos bancos en este momento te dicen ok no te preocupes tu saldo es cero ahorita no pagas y no pagas y tienes ese dinero finalmente porque tú no sabes lo que va a pasar el próximo mes realmente es eso no sabes qué va a ocurrir el próximo mes ese dinero en teoría tienes que guardártelo para poder solventar esta crisis porque no sabes si vas a seguir teniendo trabajo qué sé yo si esto mismo le ha pedido el gobierno a los bancos para que lo hagan con nosotros cómo es posible que ellos no actúen exactamente igual con los con los prestamistas sí 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 me quedo con esa sensación pero yo insisto el titular es engañoso en realidad que el titular el titular es muy engañoso vamos a ver si finalmente pero al final del día al final del día digamos titular engañoso y todo lo demás termina dándole oxígeno a las cuentas del estado y eso de una forma hay que verlo como algo positivo también sí pero hay que decir a la gente la verdad la gente hay que decir la verdad totalmente yo estoy de acuerdo contigo 811 millones de dólares en la situación actual con las necesidades que tiene la república con las necesidades fiscales que tiene o sea es una plata que el estado va a lograr utilizar en este momento y no va a tener la preocupación de que tiene que pagar a los tenedores de los bonos esos intereses o sea desde ese punto de vista de acuerdo pero dirá la gente la verdad se trata de un diferimiento no es que te han perdonado no es que te han condonado no es que no vas a pagar nada es casualidad tampoco o sea que hoy se haya hecho el info este 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 anuncio que el día de ayer haya entrado este yo no sé hasta qué punto también el gobierno estaba esperando un poco llegar este día o el día de ayer para enviar los proyectos jueves y que la gente se distraiga claro no sé te acuerdas que hubo mucho hubo se dilató mucho la entrega de los proyectos este yo no sé si lo estaban reajustando o estaban justamente también esperando y midiendo los tiempos para saber si este anuncio iba a ser si iba a dar de esta forma yo creo que lo de la asamblea esa reunión en la asamblea era clave para medir realmente el apoyo que podían tener y creo que que se dieron cuenta de aquello a pesar de que no cambiaron y por lo que nos han contado también los asambleístas y los propios comentarios que ellos han hecho a través de sus redes sociales tampoco es que han no han tomado absolutamente nada de las propuestas que ellos hicieron lo que tú decías Fabri en un momento el diálogo ¿dónde está el diálogo? y abiertos a que hagan cambios primero creo que no se tienen ni siquiera los tiempos para aquello porque estamos en una emergencia creo que era un proyecto que debió enviarse tan bien hecho para que la asamblea inmediatamente lo apruebe y comience a funcionar pero claro si ya nos han estado advirtiendo ayer Marcela Guiñaga de lo que está pensando su bancada ya sabemos más o menos el futuro de este proyecto no sé al menos que algo realmente logren consensuar con el resto de los asambleístas aquí sería bueno consultarle a Fabricio algo por ejemplo yo dudo mucho que la asamblea se vaya a tomar el tiempo límite para el análisis de este proyecto de estos dos proyectos bueno déjame déjame decirte que en los dos proyectos anteriores en los del último trimestre del 2019 la asamblea sí se tomó el tiempo límite sí pero esos tiempos siempre se los han tomado así pero te digo en la actual circunstancia donde la gente necesita o digamos sí se necesita funcionar bajo otras dinámicas ¿no es cierto? yo pensaría que la asamblea nacional no se va a demorar los 30 días o los 29 días hasta las 12 de la noche para obviamente este votar el proyecto ahora ¿qué es lo que pasa si es que el proyecto recibe unas sugerencias por parte de la asamblea nacional es devuelto nuevamente al presidente? no 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 así no funciona a ver ¿qué es lo que va a pasar? el ejecutivo envió anoche cerca de las 9 de la noche llegaron los dos proyectos de urgencia en materia económica mañana el consejo de administración legislativa CAL a las 9 de la mañana sesionará y los calificará debe asignar cada proyecto a una comisión yo preveo que en un proyecto vaya a la comisión de régimen económico que preside el asambleista Daniel Mendoza y el otro a la comisión de desarrollo económico que preside el legislador Esteban Albornoz hay unos plazos establecidos en la ley orgánica de la función legislativa son plazos muy rigurosos porque el tiempo es muy pequeño para que pueda socializar el contenido del proyecto y comenzar a preparar el informe para primer debate el primer debate o en el primer debate no se aprueba absolutamente nada allí se recogen observaciones el proyecto regresa a la comisión y la comisión después de un plazo entre un plazo a partir del cierre del primer debate tiene un plazo mínimo para poder redactar el informe para segundo debate el informe para segundo debate allí si retorna al pleno de la asamblea nacional viene a la discusión el asambleísta ponente termina convirtiéndose convirtiéndose en el legislador más poderoso porque ya no regresa el proyecto o el documento a la comisión sino que cualquier cambio en el segundo debate debe ser aceptado o no por el legislador ponente el legislador ponente una vez cerrado el segundo debate presenta el texto final para votación que puede ser en ese mismo día o puede ser al día siguiente o sea depende de la complejidad de los proyectos y de ahí viene la votación cuando el proyecto se aprueba y hay una decisión en firme de la asamblea digamos aprobación del proyecto la asamblea envía al ejecutivo el proyecto aprobado y el ejecutivo tiene 30 días para su pronunciamiento que puede ser la sanción favorable es decir el ejecutivo está de acuerdo con lo que aprobó la asamblea y dispone su promulgación en el registro oficial directamente el veto parcial que significa que el ejecutivo no está de acuerdo con varios tramos del proyecto aprobado y observaciones y lo devuelve a la asamblea nacional ese es el veto parcial y ese se puede reafirmar en su proyecto original o sea él podría mandar observaciones por ejemplo dice vamos a suponer que modifica la tabla la asamblea modifica la tabla que originalmente envió el ejecutivo modifica la tabla y llega el proyecto aprobado por la asamblea el ejecutivo y el ejecutivo dice no a mí no me gusta la tabla que aprobó la asamblea sino que yo quiero mi propia tabla y vuelve a insistir vete ese artículo e insiste pone su texto alternativo con la insiste con la tabla que originalmente planteó o sea más o menos para graficar cómo funciona con el veto parcial regresa el proyecto a la asamblea digamos para el pronunciamiento del presidente hay 30 días luego cuando regresa el proyecto a la asamblea sea veto parcial la asamblea también tiene 30 días pero yo ahí suscribo tus palabras yo dudo mucho que se tome el presidente los 30 días y luego cuando conozca el veto parcial la asamblea dudo mucho que se tome 30 días pero digamos son los plazos que establece la normativa jurídica y la asamblea tiene la posibilidad de allanarse o sea de aceptar las observaciones del ejecutivo para lo cual necesita mayoría simple es decir la mitad más uno de los presentes en la sala si hay 90 legisladores con 46 votos la asamblea puede allanarse a las observaciones presidenciales o ratificarse en el texto que originalmente aprobó es decir la asamblea dice no yo no estoy de acuerdo con lo que propone el gobierno yo quiero insistir en lo que originalmente aprobé para eso necesita mayoría calificada de dos tercios o sea 91 votos es una mayoría mucho más compleja la de los dos tercios entonces ahí tienes ese otro escenario cuando la asamblea se pronuncie sobre el veto y resuelve el veto allí el proyecto con la resolución de la asamblea luego del veto va al registro oficial para su publicación ahí ya no vuelve al ejecutivo y el último escenario que ese escenario no va a pasar es el del veto total es decir que el producto que aprobó la asamblea el ejecutivo no está de acuerdo en nada y dispone el veto total eso no va a pasar porque es un proyecto del propio ejecutivo archivo durante un año la asamblea no puede tocar ese proyecto durante un año si es que hay un veto total transcurrido el año la asamblea puede retomar el debate aprobar ese proyecto y mandarlo a publicar directamente en el registro oficial sin necesidad de que vuelva a pasar por el tamiz del ejecutivo no sé si soy claro en esta explicación que he generado clarísimo si se quisiera si se toman los tiempos máximos estaríamos hablando de que el proyecto podría ver la luz en 90 días si se toman los plazos si se toman los tiempos máximos o sea tienes hasta el 16 de mayo para tramitar el proyecto vamos a suponer que el 16 de mayo la aprueban de ahí vamos a suponer que el 17 de mayo lo envían al ejecutivo tendría hasta el 16 de junio porque mayo tiene 31 días y vamos a suponer que el ejecutivo envía el 16 de junio el veto tendría hasta el 16 de julio la asamblea para pronunciarse o sea más menos 90 días si vamos en estricto rigor a cumplir esos plazos yo dudo mucho que por las urgencias se tomen tanto tiempo y creo que esta explicación es importante además para que el público entienda que en cualquier escenario en cualquier escenario no es que a fines de abril o a fines de mayo si es que se aprueba el proyecto y la tabla le van a descontar su salario o los profesionales que no tienen relación de dependencia van a tener que aportar o sea creo que está muy claro eso ¿verdad? ¿tienen alguna duda? de memoria les he hablado no profe ay no no estaba leyendo nada no pues ay aquí no 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 pero es que algo algo uno sabe de técnica parlamentaria por favor algo muchísimo si tú pasabas metido ahí por eso pero eso simplemente da yo puedo entender que hay mucha digamos son delicados siempre los temas los proyectos de ley tienen que tener un tiempo tienen que que pasar para dar unos análisis rigurosos este para que salga un 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 proyecto que aporte y que no esté recibiendo luego no nos equivocamos dícese reemplácese la palabra tal por la palabra tal que también se han dado ¿no? muchas veces han salido han salido proyectos han salido leyes aprobadas por la asamblea y después te has dado cuenta que te has equivocado en algo o cambiaron una palabra en fin todo el tiempo claro este pero claro la ciudadanía en principio es algo mucho más ejecutivo ¿no? Pabri y algo que tú digas mira envío esto esto es de interés ha habido un cabildeo antes es decir todo el mundo está de acuerdo se sigue el mero trámite del envío se convoca el primer debate pin, pin, pin o sea para que pase pase lo más rápido posible pero yo quisiera precisar contigo en que si todo el mundo pone el pie en el acelerador ¿cuándo crees tú que ese proyecto podría regresar a Carondelet? tres semanas no menos de tres semanas es casi imposible que en menos de tres semanas el proyecto el proyecto pueda ir al ejecutivo mirándolo con buena voluntad exacto exacto porque tienes tienes que cumplir con con los plazos mínimos para elaboración de los informes de primero y segundo debates y además necesitas unos días para debatir y para construir el informe o sea yo calculo no menos de tres semanas Fabri y la asamblea lo que sí puede hacer también es por ejemplo eliminar la parte de la tabla puede decir que es inconstitucional que no sé qué y además de eso puede agregar por ejemplo la propuesta que tienen que tienen algunos asambleístas de lo que también nos está hablando el doctor Napoleón que es fijar un grabar un impuesto en el patrimonio por ejemplo claro podría hacerlo podría hacerlo pero por ejemplo para eso necesitaría evidentemente tener un acuerdo con el ejecutivo podría hacerlo en el marco de la construcción del informe porque Jorge Galvez preguntaba si la asamblea puede rechazar el proyecto o cambiarlo en su totalidad la asamblea puede cambiar el proyecto ya o sea no es que el proyecto que envió el ejecutivo tiene que ser aprobado tal cual la asamblea puede cambiar el proyecto la asamblea también puede negarlo y eso estimado Jorge amigos y amigas ya pasó el año anterior con el proyecto económico urgente que se envió en octubre y que tenía cuatrocientos y pico de artículos la asamblea un domingo que fue la sesión convocada el último día del plazo tuvo setenta votos para negar el proyecto del ejecutivo y eso generó el archivo de esa iniciativa o sea la asamblea puede hacerlo hay un montón de posibilidades ahora a mí sí me preocupa ese escenario porque a mí puede ser que no me guste el proyecto pero yo creo que enviado el proyecto tiene que abrirse todo un proceso de diálogo de conciliación porque está claro que se requieren cambios normativos para enfrentar la situación económica que se viene yo creo que no podemos perdernos en eso tenemos a nuestro siguiente invitado ya se ha tomado ocho tazas de café perfecto a ver preséntelo es una entrevista sobre todo vinculada a los temas sociales ¿no José Antonio? así es ¿tiene usted ahí? ¿tiene usted ahí o no? en este momento estamos justamente dando la entrada déle usted la entrada estamos con Tania Armijos hola Tania buenas tardes ella es la comunicadora de la fundación Orgar para sus niños la habíamos invitado nos había hola Tania ¿cómo estás? te presento a Carolina Mela y a Fabrizio Vela la habíamos invitado porque claro existen muchas muchas digamos fundaciones muchos espacios donde durante buena parte de la vida lo que buscan es ayudar ayudar a personas ayudar de diferentes condiciones ¿no? personas adultas niños niños abandonados personas que están quizás atravesando por un momento difícil en temas de alcoholismo de radicción en fin Tania cuéntanos un poquito qué es lo que hace la fundación desde casi cuánto tiempo trabaja y a quiénes brinda su trabajo bueno muchísimas gracias primero que nada por abrir el espacio para comercio justo de nuestros niños de situación de riesgo y abandono hogar para sus niños es una organización sin fines de lucro que acoge a 44 niños y jóvenes a partir desde los cero añitos hasta los 25 años que es la mayor que tenemos ahora se encuentran como les mencionaba en situación de abandono de maltrato de negligencia y discapacidad total en abandono también nosotros bueno nuestras casas hogares están ubicadas la matriz aquí en Quito y la sede está ubicada en Cotopax y nosotros tenemos ya 27 años de trabajo en el cuidado de esta población ok y supongo que en estos tiempos donde todos creo yo hemos sido golpeados de alguna forma ustedes deben estarla pasando también de una manera muy complicada sí la verdad es que como todos creo que nos hemos visto en situaciones bastante difíciles porque el hogar siempre se ha valido de varias circunstancias para levantar fondos de empresas están los aportes internacionales están eventos que nosotros vamos a hacer obviamente eventos masivos y por otro lado también la recaudación de fondos tradicional a través de programas de apatrinamiento responsabilidad social sin embargo todo esto sí ha decaído bastantísimo y nos ha implicado que el presupuesto general siquiera tenga una actualmente tenga una reducción aproximadamente del 65 al 70% de lo que nosotros recibíamos en el mes ¿cuántas casas soberas tienen ustedes? en total son dos como la matriz aquí en Quito que alberga 22 niños de 0 a 10 años algunos de ellos tienen discapacidades entre moderadas a severas y en provincia de Cotopax y específicamente en el sector de Belisario de Quevedo nosotros tenemos asimismo 22 niños y jóvenes que van de 0 a 25 años pero en su mayoría esta población tiene discapacidades severas entre un 70 hasta un 100% de discapacidad o multidiscapacidad que también poseen estos países y no solamente es el tema entonces del tema de alimentación sino también medicinas y el pago seguramente de algunos profesionales para que puedan digamos acompañar el día a día de las personas que están internas ahí si así es más o menos cada niño con discapacidad tiene diferentes patologías estamos hablando de que cada uno maneja entre 3 a 5 o hasta 7 patologías que debemos nosotros dar el cuidado y tienen medicinas permanentes que son anticonvulsivantes algunas son de dermatología otras son de gastroenterología y otras también pues ya vienen relacionadas al tema de pediatría mezcladas con estas con todas estas especialidades entonces realmente si es bastante complicado el manejo no solo a nivel interno sino a nivel externo porque requieren de muchos profesionales que estén a cargo y obviamente el tema de la cuarentena la restricción vehicular ha hecho que sí se nos complique muchísimo por la atención de las citas médicas nosotros tenemos una estadística de que prácticamente va un niño al día a un doctor en diferentes especialidades tanto en Pichincha como en Cotopaxi y ahorita desde que empezó la cuarentena pues ninguno de nuestros niños está accediendo al servicio de salud como debe ser no tienen sus vacunas no pueden hacer sus controles inclusive se han suspendido cirugías entonces es bastante complejo además de todo el panorama económico con el que estamos viviendo ya ustedes lo que necesitan en este momento es apoyo económico básicamente sí bueno es lo que necesitamos de manera primordial porque todo lo demás ya sale un poco de nuestras manos entonces lo que buscamos nosotros es donaciones de insumos y por otro lado aportaciones económicas en el caso de que la gente se acercase a donar para nosotros poder adquirir estos insumos o alimentos o medicinas lo que se necesite a través de las diferentes cadenas de producción entonces sería una muy buena ayuda ¿cómo la gente que podría ayudarles a ustedes con la donación de insumos digamos si hay una persona que dice yo quiero donar estos insumos ¿cómo hace para contactarse con ustedes? bueno pueden ubicarnos directamente en nuestro whatsapp o nuestro celular que es 0992 987 588 también pueden buscarnos bajo nuestras redes sociales que es hogar para sus niños también estamos así en el sitio web como hogar para sus niños o de hecho bueno nosotros estamos tratando de más o menos establecer jornadas de trabajo con el personal administrativo que están haciendo relevos cada 15 días al igual que las cuidadoras para estar en el hogar por un lado para recibir las donaciones y por otro lado también para ir a recogerlas en el caso de que la persona no pueda acercarse al hogar también tenemos que aprovechar en primera instancia la tecnología tenemos ahorita personas que se pueden acercar como hemos visto en otras ocasiones que son de servicios de mensajería como es Uber como es Globo como es Rappi que también sirven para entregar comida y otras cosas entonces pueden acercarse directamente a estas personas a dejar la donación estamos manejando también otra plataforma que nos ha ido muy bien es un supermercado y una farmacia en donde la persona hace la compra y esta persona lo que hace es dirigir al hogar esa donación entonces el motorizado se acerca al hogar y entrega con una factura el detalle de todo lo que la persona ha donado y se puede hacer inclusive un contraste de que realmente todo lo que la persona compró fue entregado en donación al hogar entonces son diferentes maneras en que nosotros estamos recibiendo las donaciones no hay ahorita se puede decir excusas como para no donar se puede contribuir con cualquier cantidad nosotros lo que más necesitamos ahora son productos cárnicos abarrotes si necesitamos un listado amplio de productos de farmacia que si se los puede encontrar y por otro lado también todo lo que son productos de aseo personal infantil es decir para bebés y productos de limpieza y esa esa lista supongo está en la página web este hogar para sus niños si nosotros bueno la estamos actualizando cada 15 días porque ustedes saben una vez que que se utilizan hay otras necesidades que surgen entonces estamos tratando de también manejarlo bajo redes sociales que es lo más inmediato por así decirlo de actualizar perfecto este nosotros vamos a aportar en esta en esta en esta campaña de ustedes este vamos a utilizar nuestras redes vamos a difundir obviamente el teléfono whatsapp que nos acabas de dar este si me lo puedes confirmar es a 099 298 7588 perfecto es correcto y el nombre de la fundación ya nos seguramente este Wendy se pondrá en contacto contigo para ver este algunos detalles adicionales quizás la lista para poder ayudar desde esa con esa forma con ustedes muchísimas gracias Antón listo muchísimas gracias ahí está entonces la solicitud de ella que digamos la vocera actual del hogar para sus niños cuántas cuántas digamos cuántos proyectos en el país se han visto afectados digamos a veces nosotros solamente visibilizamos desde nuestra vida cotidiana los impactos que esta pandemia ha podido ocasionar pero hay tanta gente atrás y tantos proyectos que trabajan de forma muy solidaria imagínate trabajar con niños que son abandonados que tienen que tienen discapacidades que necesitan médicos todos los días y digamos es una labor si se tira altruista claro claro que sí claro que sí nosotros evidentemente en este tipo de de labores altruistas estamos comprometidos para apoyar desde nuestra respectiva trinchera periodística así que ojalá que quienes se conectaron con nosotros tomen en cuenta justamente estas necesidades que tiene la fundación para este sector son las 19 horas con 8 minutos ya en la recta final déjeme enviar un saludo a Guayaquil ahí está la colega periodista y amiga Loli Páramo también conectada enganchada con su mal día me decía se enganchó un poco tarde me decía hablen sobre el tema de los bonos ya hablamos hace minutos querida Loli sobre los bonos puede revisar la Pula ella va a revisar y también la la economista María Soledad Barrera que es una especialista en estas materias igualmente está conectada y me envía un aporte me dice a ver qué me dice qué me dice me dice que este este podría ser este podría este no es un mejor no es el mejor momento para renegociar o sea el tema de los bonos complejo complejo el tema de la renegociación veamos qué va a pasar un par de cosas adicionales Fabricio hubo deslizamientos en la vía Loa Santo Domingo este ha habido ha habido también y nos pasaba un dato respecto al desbordamiento del río hacia la vía Apomasqui prolongación en la avenida Simón Bolívar cómo no cómo no y este el día de hoy se empezó a viralizar a las últimas horas de la tarde y esto lo quería comentar hace algunos días pero claro ha habido temas digamos que ha ocupado casi todo el tiempo del Zoom este el tema de los motorizados los que están haciendo el envío a domicilio de diferentes cosas llámese comida llámese medicinas y todo lo demás digamos es un ejército de motorizados que están por toda la ciudad haciendo este trabajo y claro supongo que en el algunos tendrán salvoconductos en fin muchos de ellos de estas plataformas de de compra ¿no es cierto? algunos de comida algunos de Globo Uber en fin este el día de hoy un grupo de estos motorizados hizo una manifestación este pacífica pero donde se quejaban primero que no les estaban entregando las medidas de protección para ellos poder obviamente este cumplir y no ser unos agentes transmisores de la enfermedad hablamos de guantes mascarillas gafas sí o sea incluso incluso pasar por túneles que los puedan desinfectar a ellos porque ellos se van a un lugar se van a un restaurante interactúan con algunas personas ponen sus cosas en una cajita y esa cajita luego viaja llega hasta su domicilio abren la cajita te ponen la funda cogen la plata en algunos casos es vía tarjeta en otros casos es efectivo luego se van meten otra funda en esa misma cajita no sé si cada envío o cada vez que tú dejes un producto en alguna casa estás pasándole alcohol a la caja y no creo que eso esté pasando y eso es algo que se lo quería preguntar al alcalde el día de ayer pero no hubo la oportunidad pero el día de hoy están hablando sobre dos cosas primero que no tienen digamos las medidas de precaución las medidas de protección y tampoco les están pagando no bueno el plan lo de la plata es un tema que a muchísima gente no les están pagando entonces quizás no lo pongo como un tema prioritario que también es importante pero sí me preocupa el tema de la protección de acuerdo de acuerdo José Antonio tenga bondad nos está pidiendo Verónica Canseco que le repitamos el contacto de la fundación para los niños tú los tenías anotado por favor lo voy a poner en el en el chat 09298 7588 hogar para sus niños se llama estás poniendo en la transmisión de Facebook ¿no? perfecto listo se fue ahí tienen ahí tienen no aparece actualice ahí está clarito dice clarito clarito muchas gracias Enrique Bahías nos pregunta este programa también lo pasamos por radio no este programa es un producto que nosotros tenemos vespertino exclusivamente por medios digitales en la mañana hay un programa mejor no es un humilde espacio de noticias el de la mañana que lo hacemos con mucho cariño que Dios mediante ya mismo cumplimos una década también déjame enviar un saludo rapidito porque me escribe Jaime Valladares Aranda dice felicitaciones por el aporte a la comunidad excelente trabajo me escuchen a mañana justamente saludos de un migrante ambateño coterráneo ambateño desde New Jersey así que saludos al estado jardín de los Estados Unidos el estado jardín es New Jersey allá tengo buenos amigos en ese estado entre ellos Jaime que tiene la bondad de escribir y está bastante complicado New Jersey ¿no? sí muy complicado New Jersey New York muy complicado muy bien amigos estamos cerrando el espacio de esta semana el espacio del día de hoy y bueno estaremos nuevamente con ustedes Dios mediante el día lunes para seguir comentando vamos a ver qué nos deja el fin de semana traten de seguir las las reglas recordarles no está de más que mañana sábado y el domingo estará restringida la circulación de vehículos particulares si van a poder circular los que tienen salvoconducto pero ya sabemos qué está pasando con el tema del salvoconducto tratemos de más allá del salvoconducto respetar el aislamiento si hay que salir a lo estrictamente necesario pero no abusemos no abusemos realmente realmente hay que hay que hay que valorar la salud y hay que hacer un último esfuerzo un último esfuerzo para tratar de salir de esto va a tardar el retomar la normalidad pero hay que hay que hay que poner el ojo muy bien gracias todos esos mensajes Dios les pague Dios les pague le están mandando ahí saludos a Fabricio en su momento debemos de importar digamos Fabricio es un ídolo ¿no? un ídolo en las redes sociales nada que ver nada que ver uno es un comunicador que hace patria aprovechando que hemos implementado este espacio donde ponemos el meme antes de irnos ponga el meme hoy día le voy a poner otro meme este sí es un poquito de tono pero con con risa no hay que verlo desde la perspectiva no podrás ninguna patanada ¿no? no, no, no otro día más sin hacer nada más que comer y dormir ya parezco congresista nos vamos a meter en un problema yo les puedo decir que no son todos si hay unos que incurren en esa en esa lógica para tomárselo de la manera amable a nosotros a nosotros también nos meten en un mismo saco a todos ¿no? eso también es verdad es verdad lo que tú dices ¿no? a los periodistas nos ponen en el mismo saco los pautados les dicen ¿no? no, no uno mismo tiene que hacerse el café sí pero eso de la pauta es un tema que se ha desnaturalizado algún rato lo comentaremos pero no no, no no es así les abrazo a todos le abrazo a Carito Vela desde la ciudad de Guayaquil al Flaco Sánchez desde el nororiente de la capital de la república y a quienes habla Fabricio Vela desde el norte de Quito buen fin de semana nos reencontraremos el lunes en la primera hora por Majestad Radio a partir de las 6 de la mañana en Zoom al día por la fanpage de Primera Plana a partir de las 17 horas con 30 minutos abrazos buen fin de semana buen fin de semana por favor a cuidarse y quedarse en casa que estén bien ¿no? chao chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!